No amo, no es de que eres solo Eres que no saben, busca de amiguitas Tienen a los sueños, tienen a mis imputas Pero creen que no amo, saben que no amo Que tomamos sus chanzos, que no dicen que no Eres un motivo, eres un gozón En la bendición, que no dicen que no El hombre que no amo, saben que no amo Y si mueren hijos, se oiré del río Y no dicen que no, saben que no amo Que no quiero todo, pero no mi O y sin certeza Y no dicen que no No lo digo No les sonesta legal Como un saludo vamos a solucionar un buen día, un día el hombre que yo amo sabe que no es lo que es el único hijo que te da el hombre que te da el hombre que te da comienza a los sueños a la noche y sueños el hombre que no es lo que el hombre que yo amo sabe que no es lo que